Las descripciones de la Pokédex nos abren una ventana al conocimiento. En estas podemos conocer mejor a estas peculiares criaturas que nos fascinan llamadas Pokémon. Sin embargo, a veces estas descripciones contienen datos inesperados, a veces hasta perturbadores, y no sabes si tomarlos de manera literal o no. Así que en esta ocasión revisaremos algunas de las descripciones más raras presentes en las distintas Pokédex de los juegos. Un ejemplo clásico de descripción rara es la de Cadabra en Pokémon Esmeralda y Rojo Fuego. Dicen que un chico que tenía capacidades psíquicas se transformó de repente en Cadabra, mientras ayudaba a un estudio sobre poderes extrasensoriales. Cuentan que una mañana, un niño que tenía poderes extrasensoriales se despertó convertido en Cadabra. Ok, sí suena un acontecimiento muy raro. El niño básicamente mutó en un Pokémon, y es todavía más raro porque se supone que Cadabra es evolución de Abra. Pero es un buen momento para aclarar que no todas las descripciones de la Pokédex son literales o hechos confirmados por los investigadores del mundo Pokémon. Algunos son en realidad cosas que la gente dice, como leyendas o chismes. Pero se sorprenderían al saber que en este caso sí tenemos una respuesta oficial del porqué de esta entrada. Un libro que hemos citado varias veces en este canal es Pokédex. Libro que salió poco después de que los primeros juegos rojo y verde salieran en Japón. En dicho libro podemos encontrar descripciones de la Pokédex más amplias y detalladas sobre los Pokémon de Kanto. Y citando al canal Convergencia Digital que ya cubrió este tema en un video, la descripción de Cadabra dice lo siguiente. Cuando un niño psíquico se despertó una mañana, se encontró en su cama transformado en un Cadabra. La historia corta con temática de Cadabra, la transformación, todavía está fresca en nuestra memoria como el ganador del segundo premio literario Pokémon. Si Pikachu es el ídolo Pokémon, Cadabra es el favorito entre los conocedores. Aquí nos damos cuenta de que en realidad todo esto se trató de un cuento. Cuento que aparentemente se trata de una referencia al cuento del mundo real La Metamorfosis, escrito por Franz Kafka en 1915 sobre un hombre que una mañana se intenta despertar para ir a su trabajo y se da cuenta que en la noche se transformó en un monstruo insecto. Como las descripciones de la Pokédex en los juegos suelen ser muy breves y resumidas, toda esa referencia se fue perdiendo con el tiempo, haciendo que muchos jugadores crean que literalmente un niño se transformó en un Pokémon. Pero esto no es mundo misterioso, así que no es el caso. La descripción de Shiftry en Pokémon Púrpura es otro ejemplo de una extraña leyenda. Cuenta la leyenda que se trata de un Pokémon pájaro cuyo pico y alas fueron transformados como castigo divino por cometer maldades. Es probable que los antiguos habitantes de Kitakami creyeran en esta fábula basándose únicamente en la apariencia de Shiftry. Es decir, su nariz parece un pico de pájaro y sus abanicos pueden confundirse con alas. Sin mencionar que Shiftry sí posee poderes relacionados al viento. Frostlass es un Pokémon que según las leyendas es la reencarnación de una mujer. Son varias las descripciones que nos cuentan esto, pero hay otra cualidad perturbadora en Frostlass. Le gusta secuestrar humanos para llevarlos a su guarida. Y no solo eso, la descripción de Ultrasol nos da información más específica. Congela a los hombres que se aventuran en las cimas nevadas y se los lleva a su guarida, pero tan solo a aquellos que concederá apuestos. Así es, según cuenta la gente Frostlass tiene especial fascinación por los hombres que considera guapos. No quiero ni pensar para qué es que se los lleva a su cueva. Como dato curioso, en la portada de Pokémon Escarlata y Púrpura podemos ver cómo está a punto de llevarse a un hombre. Aunque deben saber que todo esto es porque Frostlass se inspira en la Yuki Onna, un yokai del folclore japonés que de forma muy resumida hace exactamente lo mismo que Frostlass. Pero las relaciones extrañas entre humanos y Pokémon no se quedan solamente en rumores o cuentos de la gente. Hay casos inesperados que han sido comprobados. Se han documentado casos de Kangaskan sin crías, que han adoptado bebés humanos cuyos padres habían sido víctimas de accidentes. Según esta descripción proveniente de Pokémon Escudo, Kangaskan puede adoptar humanos bebés. No puedo pero pensar en una relación similar a la de Tarzan, solo que en este caso el niño crecerá pensando ser un canguro o niño de la selva. Hay un episodio clásico del anime que trata justo sobre eso. Los iniciales que elegimos al inicio de una aventura son de los Pokémon más reconocibles y queridos de la franquicia. Pero, ¿sabían que conocemos ya a un inicial de otro mundo? En su mundo, este ultraente se considera tan entrañable como para ser elegido compañero de viaje. Un tierno pero venenoso Poipol es un Pokémon inicial en el mundo donde se encuentra Ultropolis. Esto es aún más claro en la versión en inglés de la descripción, ya que se usa First Partner para referirse a Poipol, categoría que se usa para los iniciales en inglés. Y bueno, esto lleva a varias incógnitas, como por ejemplo, ¿los iniciales de este mundo tienen un círculo de debilidades? ¿Son tres iniciales también o Poipol será el único? Si Poipol no es el único, ¿cómo lucen los demás? Preguntas que nunca descubriremos, pero al menos hace que vuele nuestra imaginación. Hablando de iniciales, Chimchar es uno muy querido por muchos, pero en el mundo Pokémon no siempre fue así. Las descripciones de Legends Arceus son peculiares porque son escritas desde la perspectiva del Profesor Lavender, y en ocasiones nos cuentan leyendas sobre los Pokémon que no conocíamos. En el caso de Chimchar se dice algo un poco raro, pero interesante. Un Pokémon lleno de energía y entusiasmo. La gente de antaño lo conocía como Coolinterna, y era temido porque se pensaba que se trataba de un espíritu maligno. Coolinterna suena nombre de Pokémon paradoja, más porque la descripción en inglés dice que se le conocía como Lantern Tail. Además, es curioso cómo parece ser que antes algunos Pokémon tenían nombres diferentes a los que conocemos hoy en día. Ya que estamos en las descripciones del Profesor Lavender, veamos lo que tiene que decir sobre Unown. Dada su apariencia extraña, dudo que sea un ser vivo. Mi teoría de que las diversas formas que existen podrían estar basadas en un alfabeto foráneo, no ha recibido mucho respaldo. Esto sí es bien extraño. El Profesor se refiere al alfabeto del mundo real, pero dicho alfabeto no existe en el mundo Pokémon. Por eso nadie lo toma en serio. Si no lo habían notado, chequen los letreros que aparecen en los últimos juegos, y verán que usan un alfabeto diferente. Es divertido, pero raro que el Profesor hiciera referencia al mundo real. Las descripciones curiosas del Profesor no terminan ahí. La de Roselia nos da información sobre el Pokémon y el lugar de origen del mismo Profesor. Un Pokémon de gran belleza dotado de espinas altamente venenosas. En mi tierra existe una antigua tradición de enviárselas a alguien para retarlo a un duelo. Como se dijo, esto es curioso por dos razones. Nos da información de la región de origen del Profesor. Por la tradición de los duelos, es probable que provenga de alguna región inspirada en algún país europeo. Tal vez la teoría que dice que es familiar de Lionel y Hub tenga más peso con esto. Lo segundo es la espina que mandan para retar a otras personas. Le están mandando un pedazo de un Pokémon a otra persona. ¿Será que a Roselia le duele cuando le quitan las espinas de su cuerpo? Nytales de Alola es un Pokémon hermoso que también ayuda a las personas perdidas en las montañas. Pero digamos que su buena acción no proviene de una sincera bondad. Guía hasta el pie de la montaña a quienes se pierden en la nieve porque su presencia le resulta un estorbo. Ya saben, si se pierden en una tormenta de nieve en Alola, hay buenas posibilidades de que un Nytales los guíe fuera de esta, solo porque nuestra presencia los molestan. Así que debemos ser un gran malestar para que se tomen esa molestia. Otros Pokémon sí que tienen intenciones más siniestras, aunque en el caso de Duxnoyer pareciera que alguien lo incita a hacer fechorías. La antena de la cabeza capta ondas de otra dimensión que le incitan a llevarse allí a la gente. Da curiosidad a quién o qué le está diciendo que secuestre gente. Lo peor del caso es que habrá gente que también pueda terminar en las fauces del estómago de Duxnar. Pues se dice que suele absorber el alma de las personas con su enorme boca para luego escupir el cuerpo. Y en Legends Arceus nos topamos con esta singular descripción. Aparece junto a aquellos al borde de la muerte y conduce sus almas al inframundo. En ocasiones erra y se lleva el alma de gente a la que todavía no le había llegado su hora. Si viviéramos en el mundo Pokémon seguramente no quisiéramos estar cerca de la presencia de un Duxnar. Ya sea a propósito o no, las cosas no suelen salir bien para los humanos que se acercan a uno de estos fantasmas. Si las leyendas de Duxnar suenan inquietantes, al menos no afectan en gran escala acontecimientos históricos, como este es el caso de Malamar. Se dice que sus poderes hipnóticos han influido en grandes acontecimientos que han cambiado el curso de la historia. Esto debe ser una exageración. Malamar tiene poderosas cualidades hipnóticas, pero no debe ser para tanto. Aunque algunas personas podrían haber usado a Malamar para hipnotizar personajes históricos importantes y hacer caer un imperio. Supongo que después de todo no es una teoría tan descabellada. La cadena evolutiva de Lidwick es popular por sus hermosos diseños, pero además de eso porque sus descripciones resultaron ser más perturbadoras de lo que uno imaginaría. Finge ser una luz guía en el camino, pero en realidad solo quiere absorber la energía vital de quien lo sigue. Detrás de esa inocente mirada, la pequeña vela esconde intenciones macabras. Al absorber almas, su llama se enciende. Espera a que la gente fallezca, así que suele deambular por los hospitales. Bueno, he de admirar la paciencia de Lampent. Las almas que han ardido bajo sus oscuras llamas vagan sin rumbo y eternamente por este mundo. Finalmente, Chandelure incinera las almas que ha recolectado, pero lo más inquietante es que las almas no desaparecen en este acto. Todavía siguen vagando por el mundo. En los juegos uno se emociona al ver a Lidwick y sus evoluciones, pero honestamente las personas que los ven en el mundo Pokémon deben de estar aterradas. La simpática Magirna es una criatura amada por muchos fans, pero la descripción de la Pokédex revela que la verdadera esencia de este Pokémon es un alma artificial. El mecanismo que conforma su cuerpo es tan solo un recipiente. Su verdadera esencia es un alma artificial llamada Coránima. Dicha alma se sitúa en el pecho de Magirna. Es como su corazón que contiene también su alma. Es curioso pensar cómo es que una persona puede fabricar un alma artificial y usarla para darle vida a un ser mecánico. Es increíble cómo en el mundo Pokémon hay gente tan increíble y talentosa. Y luego tenemos a Rose. Otro Pokémon fascinante es Rhyperior. Ya seguro saben que los agujeros de su mano liberan trozos de roca que le permiten formar una roca gigante, con la que usa el movimiento romperrocas. Pero no muchos saben que esas rocas a veces tienen vida. Lanza a Geodude por los agujeros de las manos. Gracias a Protector, resiste erupciones volcánicas. ¿Esos Geodude se forman con las rocas de su mano o los Geodude viven dentro de Rhyperior? Bueno, en realidad si tenemos respuesta a eso, se supone que Rhyperior introduce rocas en las cavidades de su mano. Y esas rocas a veces suelen ser Geodude. Que digo, no parece que un Geodude quepa en esos orificios, pero ¿quién soy yo para juzgar? Lo más chistoso es que en Unova son los Roggenrola los que a veces suelen caer en las manos de Rhyperior. Literalmente, porque en esa región lo que suele expulsar de sus manos son a estas simpáticas rocas. Lo fascinante con el rinoceronte gigante no termina aquí. Esto es lo que podemos leer en su descripción de Pokémon Púrpura. Su cerebro es más pequeño que el de Rhydon, pero esto lo hace más fuerte, ya que gasta toda su energía en combatir en vez de pensar. La cadena evolutiva de Rhyhorn no se caracteriza por ser muy lista que digamos. Pero es revelador que Rhyperior tenga un cerebro más pequeño que el de Rhydon. Sabemos que el tamaño del cerebro no equivale a inteligencia, pero al parecer la reducción de cerebro le ayuda a Rhyperior a ahorrar energía en pensar e invertir todo en pegar fuerte. Basculeion es un Pokémon famoso porque su cuerpo posee las almas de sus compañeros Basculein, que murieron en el ardo viaje que realizan para volver a las aguas que los vio nacer. Pero en la novena generación nos dieron más datos sobre esas almas y cómo influyen en el color de Basculeion. La descripción del macho dice Su capacidad de salto es asombrosa. La ira de sus camaradas caídos le confiere un tono rojizo a su cuerpo. Y la de la hembra es aún más extraña. Puede causar alucinaciones horripilantes. Cuanto mayor es la pena de las almas de sus camaradas, más blanco se vuelve su cuerpo. Esta es la primera vez que se menciona la capacidad de Basculeion de causar alucinaciones, las cuales no parecen ser muy agradables. Sinceramente es algo triste pensar que las almas en cualquiera de los dos Basculeion están de alguna forma sufriendo. Al parecer tanto las almas humanas como la de los Pokémon pueden tener destinos perturbadores. Ahora no puedo dejar de pensar si los protagonistas de Legends Arceus escuchaban almas en pena cada vez que surcaban los mares de Hisui. Esta memorable bola de gases es famosa por sus emblemáticas explosiones, pero al parecer su piel es relativamente transparente. Ver de cerca un Koffing permite observar a través de su fina piel los gases tóxicos que se remolinan en su interior. A la mínima, explota. Eh, sí, según esta descripción, si nos acercamos lo suficiente le podemos ver las tripas a Koffing. Y bueno, es que si leemos más descripciones nos daremos cuenta que también mencionan que su piel es muy delgada, como si fuera una especie de globo. De hecho, su piel delgada explica la causa de que puede explotar con facilidad. Tal vez algunos no sepan esto, pero los Pokémon tienen nombres científicos. La descripción de Pokémon Rojo Fuego dice esto sobre Odish. Su nombre científico es Odium Wanderous. Dicen que usa las raíces para desplazarse. Llega a hacerse 300 metros. Los Pokémon también tienen un nombre científico además del nombre coloquial que todos conocemos. En el caso de Odish parece que su nombre científico viene de Odd, que es extraño en inglés. Y Wander, que significa deambular en inglés también. La descripción que menciona su nombre científico apareció por primera vez en la tercera generación. Pero ese dato ha aparecido ya varias veces a lo largo de los años. Siendo la última la descripción de Escarlata. Por lo tanto, es un dato que Game Freak sigue considerando relevante. Sería genuinamente interesante que en un futuro conozcamos el nombre científico de otros Pokémon. Para finalizar, les dejamos otro ejemplo de que las descripciones de la Pokédex no siempre deben tomarse de forma literal. Esta es la descripción de Wigglytuff en Pokémon Crystal. Es como un peluche suave. Es tan lanudo que al tacto, cuando lo tocas, no puedes dejar de acariciarle. Aquí evidentemente se está exagerando una cualidad de Wigglytuff, que es lo suave que resulta al tacto. Pero imaginen que literalmente si acaricias a un Wigglytuff no puedes soltarlo. Eso sería bastante incómodo tanto para el Pokémon como para ti. Estas son algunas de las descripciones más inusuales que podrán encontrar en la Pokédex. Pero seguro que nos faltó alguna que ustedes consideran un tanto rara o inquietante. Comenten cuál creen que pudo estar en el video. Con gusto los vamos a estar leyendo. Pero bueno, ahora sí es todo por el día de hoy. Nos estamos viendo en la próxima. ¡Gracias!